La luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes Nada me te quiero más Boca, mi buen amigo De esta campaña volveremos a estar contigo Talenta de voz de corazón La luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes Nada me te quiero más Boca, mi buen amigo De esta campaña volveremos a estar contigo Talenta de voz de corazón La luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga ¡Bien! 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 ¡Bien